Hoy 20 de octubre es el día mundial de la osteoporosis y es por ello que dedicaremos nuestras soluciones de hoy a esta enfermedad crónica que afecta al 75% de las mujeres mayores de 65 años. ¿Qué es y cuáles son los factores de riesgo y además el tratamiento? ¿Cómo estamos en Venezuela en cuanto a tratamiento para osteoporosis? ¿Cuáles son las cifras en nuestro país sobre la osteoporosis? Todo eso lo vamos a estar tratando en tan solo minutos con nuestros invitados especialistas en la materia. Recuerden además que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos arroba soluciones gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones osteoporosis. Numeral soluciones osteoporosis, acompáñenos a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta. Y como todos los lunes, miércoles y viernes despedimos este primer.